Música Me llamo Mario Echeverría Baleta Me dediqué casi toda la vida a investigar y a estudiar acerca de la cultura de los tehuelches que son los primitivos habitantes de la Patagonia Argentina con una permanencia de más de 13.000 años comprobados Este libro está referido exclusivamente a la música, el canto, la danza y los instrumentos que tenían los tehuelches Como gente pacífica, en vez de ocupar el tiempo en fabricar armas o en atacar a otros vecinos simplemente se dedicaban a las cosas de la alegría y de la paz Para tener canto y baile lógicamente tenían que tener instrumentos y tenían los tres instrumentos básicos que es el instrumento de percusión el de cuerda y el de aire Tierra no tengas tristezas Si es que llorando me ves por ahí Aunque me cueste la huella Seguro habré de volver Aquí predominó en esta zona el tehuelche pero es muy difícil conseguir instrumentos que tienen que ver con la cosmovisión étnica de los tehuelches Entonces en la música de la Patagonia empleamos estos instrumentos como el palo de lluvia, que es lo que tenemos acá que se utiliza en muchas modalidades en el canto regional de la Patagonia como también se utiliza en el canto de todo el país Esto se llama palo de lluvia Esto es un instrumento muy autóctono de la región Está hecho de madera lenga cuero yeguerizo, cuero de potro Esto es originario del pueblo mapuche se llama kultrum En nuestra cosmovisión étnica aquí los tehuelches o los chonex lo llamaron apple Este es un instrumento de percusión que se toca para marcar compases justamente Tiene llancas, silicanes, frutos adentro y marca no siempre en todos los kultrunes el mismo dibujo En este caso los puntos cardinales Picún, Huilí, Hul y Puel Picún norte, Huilí sur, Hul oeste y Puel este Que lejana Patagonia, que cerca estabas ayer Regalándome una copla y una canción al nacer Santa Cruz, tierra bendita Territorio de mi ser Provincia donde la savia vuelve En petróleo después Esta trutruca se utilizaba Primero es un instrumento de viento que emite un sonido para hacer música pero también tenía una particularidad Este instrumento se usaba para llamar la lluvia Y después este pequeño instrumento que no sabemos bien que origen tiene porque se ha utilizado en todo el mundo pero en esta zona de la Patagonia los mapuches también lo adoptaron Esto se llama trompe Tierra no tengas tristezas Ya te van a conocer Bañada en celeste y blanco Sos Argentina también Sos Argentina también Sos Argentina también Sos Argentina también Sos Argentina también